¡Oh, Beyoncé! Te iba a dedicar una y acabaron siendo once. Cuando me preguntan si quisiera ser Jay-Z, la respuesta siempre es ¡Sí! Pero ayer más que nunca, hija del destino, cuando tu vestido tuvo el buen desatino de bajarte el escote y mostrar casi nada la deliciosa aureola apiñonada que hizo anhelar a toda la perrada. Una época dorada, la lactancia. ¡Qué ganas, qué ansias de chupar, de lamer, de mordisquear la teta destapada! Era como una cereza que no se come, pero se mama. Beyoncé parecías una malteada, burbujeante, espesa y espumosa, con tu culo de fresa brillosa, enfundada en lentejuela roja. ¡At last! Cantó Eta, a quien encarnaste en una cinta no muy buena, pero tu actuación era perfecta, salvo porque Eta nunca me paró la corneta ni tuvo tan buena teta. Y cuando ella canta ¡At last! pienso que le llegó el amor finalmente. En cambio, cuando tú la cantas, está solo tu pezón en mi mente. Tu pezón que rima con razón para no irse al panteón, ¿quién querría morir cuando al fin encontró lo que buscaba? Ponce de León. La fuente de la eterna juventud no es un manantial donde nace el agua, sino un seno descubierto que manará leche cuando estés embarazada. Leche que un bebé con suerte beberá cuando nazca. Detestarlo será fácil, destetarlo nunca. Así que mejor no lo tengas, ya siento que odio su nuca enorme cual cacerola tapándome toda la vista de la celestial aureola. En mi asiento de primera fila, pinche escuincle mamila, mejor Beyoncé se mía. Y si le dices ya no a Jay-Z, todo el día te la meía y los brasieres serían artefactos del ayer. ¿Usarlos para qué? Si mis manos te las van a detener de una manera tan rotunda, tan cierta como que acabo de dejar la pluma y ya voy una vez más a hacerme una. Lo sé, está mal. Ya son doce en total y me la voy a arrancar. Y todo por una teta. ¿Te imaginas si tu falda hubiera sido la indiscreta? En vez de pezón, tus nalgas habrían sido descubiertas. ¿Te imaginas si abrieras las piernas y me pidieras ponértelo adentro? Moriría en ese momento, pero aun si esto pasara, te ruego que te sientes en mi cara, que coloques tus nalgas sobre el rostro de un muerto. Morí feliz, diría mi testamento. El cuerpo de Beyoncé Knowles es mejor que Springsteen en el Super Bowl. Donde una vez también se vio un pezón. Le dejo a ella todo lo que tengo y no más porque ya me voy, no me ven. Gracias.